El chiste es que van a recibir unas imágenes, voy a dividir a Sague y a Iker. Tú me tienes que ayudar, Toño, a ser un poco el juez en esta dinámica. Entonces, lo que vamos a hacer es, el objetivo principal es descubrir qué selección es. ¿Cómo le van a hacer? Con base a unas imágenes que les voy a poner de los clubes donde los jugadores, el once ideal de este equipo, están jugando actualmente. Tienen 20 segundos para verla. Ahí está, esa es la primera. ¿Esta es para quién es? Sague e Iker tienen que adivinar. A ver, Iker, primero. Échale un vistazo, Iker, ese once ideal. Mira, yo solo he visto el... ¿Y pertenece a una selección? Yo creo que es España. Ahí está, a ver. Sí, tienen un portero en Manchester United. Tú tienes la respuesta. España, bien, me parece muy bien. Muy bien. El siguiente es para Sague. Ok, vamos a ver. Quiero ver, Sague, ¿qué traes? Mira, el portero es del Chelsea. El Chelsea. Centro-aldero de la Juve. Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain. Tenemos por ahí un jugador del Barcelona. West Ham United. La Lazio, la Ajax. Yo creo que debe ser el Chelsea. ¿Qué selección es? Ah, ¿qué selección? Perdón. ¿Qué selección? Bélgica. A ver. Podría ser. A ver. ¿Qué selección es? ¿Qué selección es? Argentina. 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 Lionel Luis y Camila. Sí, esta de María, es correcto. A ver, Iker, esta es para ti. Mira, hay varios del Porto, Iker. Ah, es fácil, yo creo. Yo tengo dudas, ¿eh? Tengo muchas dudas. Centro-aldero de West Ham United, ¿cómo ves? Yo creo que puede ser México. Y conoces a Barca, ahí está. Ahí está. México, ¿verdad, Andy? México, así es. Muy bien. A ver, Sague. Sague, la que sigue. Esta está complicada, pero no imposible. Se la ha puesto la más difícil. A ver. Venga, Sague, tú puedes. Confío en ti plenamente. Por cero del Chelsea. Sí. Centro-aldero del United. Eso creo que sí. Eso es Bélgica. Yo también creo que es Bélgica. Creo que es Bélgica, ¿verdad? Sí, es Bélgica. Sí, claro, bien, Sague. Ah, bueno, gracias. Ahí está. Están preparadísimos, muy bien. Ahí está. Y tengo una última, Iker. A ver. Si latinas, vas a ser un héroe aquí. Uh, está complicado, ¿no? Es el centro-delantero del Bursa Sport. Ajá. Hay jugadores del Liverpool. Del Liverpool. Del Liverpool. Ah, del Liverpool, puede ser. Jugando por ahí. El Torino. Hay un jugador del Liverpool que jugó. El Torino. Delantero del Liverpool, ahí te va más fácil. Delantero del Liverpool jugando por ahí. Lo acabas de ver. No sé, no sé. Yo voy a decir Nigeria, por decir. Senegal. ¡Bien! ¡Senegal! 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 ¡Senegal, ahí estaba! Sí. ¿No? ¡Senegal. Está difícilísimo. Senegal, precisamente. Esta era como la complicada de la dinámica, pero le atinaron, le atinaron. Igual. No, pero lo han hecho muy bien, lo han hecho muy bien. No era fácil. No era fácil. No era fácil. No era sobresaliente, no era sobresaliente. México. Iker, pues muchas gracias. A vosotros. Gracias sobre todo por venir hasta acá, pero sobre todo por compartir este sueño con nosotros y por acercarte al público mexicano. Estoy seguro que lo van a disfrutar tanto como el público ha disfrutado de tus lances, tus atajadas y tus grandes triunfos. Pues muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí con todos vosotros. Muchas gracias por el recibimiento. Y bueno, pues nos veremos si todo va bien y Dios quiere en Rusia y esperemos pasar unas veladas entrañables y que la gente disfrute con, sobre todo con vosotros, porque yo lo que vengo aquí es aprender. No, hombre, al revés. Tú aportar muchas cosas a nosotros con tu experiencia, tu capacidad y sobre todo pues el gran, gran reconocimiento y con felicidad. Muchas gracias. Gracias, Iker Casillas, portero legendario y además es elemento importantísimo, estelar del equipo de Azteca Deportes y del Canal del Mundial. La Ciudad de México.